muy buenas demas y chavales hoy soy ZOBANINES estamos en el comienzo de la nueva serie, décima serie que subo al canal y voy a subir la serie, pero no me llevo mucho la atención pero en fin si, voy a traer Lightstream 2 que es un primer episodio, me salió por 4 pavos, 4 euritos, hace nada y vamos allá, este secuela de Lightstream incluso me ha preguntado que si sacrificé a Arcadia o no aparte, yo dije que si, que si la sacrificé porque prefería salvar a Chloe y no se si eso que le preguntaría la historia pero me ha preguntado, yo dije que si porque vamos a empezar a la partida nueva capaz de haber dicho que si a sacrificar a Arcadia yo jugué la demo, capital spirit hace ya tiempo la equipo no me disgusto ahora esta segunda parte como me cuenta la historia voy a tener que ver la demo de capital spirit con este juego vale cada capitulo, hay tres capitulos, vale cada capitulo unos 8 euros veo que ha salido el primero de oferta por 4 euros el segundo es que he visto el siguiente de ese capitulo y el de comprando un poquito poco a ver si lo ponen de oferta o lo he comprado que sea 8 euros 8 euros cada capitulo bueno, vamos a salir el juego bastante caro este día juego con 40 euros copio 240 negativo, perdón oh si ah shit oh son Sir Matthews, tengo un 10-10 en progreso. 1452 Lewis Avenue. Voy a necesitar backup. Tengo las sandalias mientras... Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Empezamos bien. Voy a necesitar backup. Voy a necesitar backup. Voy a necesitar... Darlene, I'm down and lonely. When with a fortune at only. I've been looking for something else. Do let, do let, do let. Juggle it, do let, do let. Let's go slowly discouraged. Distant from other interests. On your favorite weekend in the dance floor. For a gentleman only. That's with a fortune at only. No, I gotta be someone else. These days it comes, it comes, it comes, it comes, it comes and goes. I'll list a mania. To clash with tears glow. Like a knight, like a rider. Dining to the youth and head. Now I'll let it go. From a mess to myself. See you tonight! Don't be late, losers! Okay, update time. You heard back from Jen yet? Um, no. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey Jen, you going to the party tonight. Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the love witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would it be awesome to see you there? What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud. Everybody's wasted. Yes, Sean. You just described a party. Well, the suspense is killing me. It's dad. Wants to know if I'm coming home after school. Geez, I'm not a ten-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen. Saying she can't wait to see us at the party. What? Really? Yes! Told you I would work my matchmaker magic. Hmm. So... So what should I wear tonight? A condom. Oh, haha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Always true to himself. Man. We need to find a couch for your yard one day. Ooh. Careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So... You wanna hit or not? Yeah, okay. It's Friday. Yeah, okay. Oh, then... I'll make sure you don't smoke any weed tonight. Deal? Deal. Can't wait to see you baked as hell trying to pull this off. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa. What the hell are you doing? Don't move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies, munchies, chips and dip, soda, etc. This better wash off. And of course, we must not forget ze booze. I can probably snag a six pack from dad if he's got enough. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Hmm. Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C... O... N... D... O... Ugh, stop. You're out of room, punk. You're gonna... Is this how you see a penis? Damn, you should try and actually see one for real. You don't wanna go down that road, dude. My chances of scoring tonight are probably ten times yours. You wish. Ugh, these fucking planes, man. Sí, pero... ¿Qué pasa si vamos a diferentes universidades? O que vas a llorar de mí? O sea, lo que sea. ¿Habes de la Internet? No hay manera que la distancia nos puede romper. Nosotros somos luchadores. Sí, tú sí. Luchas luchadores de siempre. Ok, es muy tarde y tengo que ir a pegar el vestido de mañana. ¡Skype me later when you're ready! ¡Hugs! Talk to you soon. ¿Habes de la Internet? ¡Skype me later! Hey, perfect timing. Just the sun I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. ¿Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey, no fair. Shh, shh, shh. Court is in session. Judge Diaz presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week? Or your poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me, me, me. Come on, Judge. Shh, 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 shh. Let him decide. Judge, the verdict, please. Daniel was guilty of being a brat, so the Choco Crisp goes to Senor Diaz. What? No way. You're a cheat. Nope. I'm the law. Your Honor, I can't let you punish an innocent man. So? Oh, yeah. Yeah, I always knew you'd confess. Okay, back to work. I hear an engine calling my name. And you better play nice together, like you always do. I have to go to work in my room, too. I have to go to work in my room. Don't hurry back. Okay. Let's get this party. Let's start. Let's look. Let's look. Let's look. Let's look. Now, I've made a cable. It's super cool. pues necesito ayuda con las mates este autoño no ha llovido mucho Miguel de temencheros viejo de papá a él no le haría ninguna clase porque lo llevo siempre encima no como en las últimas fiestas hay una ley que me obliga a que salgamos con cara de idiota y no documento de identidad leo dice que voy a escapar de mi y lo tomaré como un cumplido solo curso me ha salido a remate flipa tengo que decirte que es el instituto voy a usar el tipo 3, no doy una me ha sorprendido vale, esto que es, diario hola hijo, espero que hagas maludillas con este nuevo cuaderno seguro que si, bueno si te pones porque ya se lo va a ganar 3 que haré yo fui lo primero que dibujaste puedes superar este maludioso retrato que he hecho de ti vale, el arte es cosa tuya yo me vuelvo muy matable di cumpleaños 16 en el 2016 con cariño tu papi me voy a hacer un dibujo mal dibujo mal dibujo mal dibujo cuando la consola tengo un dibujo todo todo te Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? No entres Ever Trust me dad I won't Every Christmas dad wants to watch The Lord of the Rings trilogy with us That's cool Man Is there any more boring sport than baseball Daniel spends hundreds of hours Yelling into the mic playing Minecraft with Noah I don't know who plays more Daniel or dad I could just stay home and binge top gear with dad and Daniel but Not tonight What if Jen came over We can build a fire And Ah okay Busca papeo, busca bebida para esta noche Pidele dinero a papá y busca una manta Dude, stop Vale Better pack for the party No Get out of here No Now Where should we turn on It's nice going jogging with dad everywhere Come do now una vez en un momento, aunque es demasiado chato. Eso es cierto. ¡Qué pendejo! Conozco mi derecho como ciudadano y teledrense, mi suerte no, pero espero que cumpla las normas como cualquier otro. Si no construyo una valla como esta mandado, lo denunciaré por perjuicio. ¿Su vecino? ¡Tocapelota! Vau... Gilipollas. Ok, tocapelota... Gilipollas. Mmmmm... Daniel continuó diciendo... ¡Estoy friozando! Pero no pudiéramos sacarlo de las esquinas. Ok. Vamos a ver. Refresco. Vamos. Vamos. No quiero perderse en frente a Jen. Podemos cambiarlo por las cervezas, ¿no? Y de ahí vosotros. Pero es que los refrescos son más sanos. Más sanos. Más sanos. Yo intenté ir. Tad no piensa tanto. ¿Es que mantiene en cuenta? ¿Es que mantiene en cuenta? Créeme. Puede que la tenga en cuenta. Jajaja. Ah. Refresco. Falta las comidas. Me necesito de pasta. Pasta con forma de pajarita. Queso parmesano rallado. Tomate cherry. Aceite de oliva. Salp. Miente y bonita. Ya vi la guagua. Añadí un poquete entero de pajarita. Añadí una pizca de sal. El vid durante 4 o 5 minutos de sal. Deja que se ponga blanda. Escobrir la pasta y hornear un cacharro grande. Me necesito de pasta cherry. Añadí una cuchara de aceite de oliva. Añadí el queso parmesano. Añadí la pimienta. Mezcla todo. Coméselo. Deja que la receta. Deja que la receta. Bueno. Macarranas con tomate. Vamos. ¿Y esto? Esperamos si estáis. Mezclose con los dientes. Experiores de organización. Real funny, padre. Podiamos intentar visclarlo a el padre, ¿no? En vez de robarlo, ¿no? Buscar papel. ¿Dónde puede beber si no es aquí, coño? ¿Dónde si no se puede buscar papel? Hombre, patatas fritas, por Dios. Hay también, como, real comida en esta partida. Gallata, caramelo de Halloween, no pega, ¿no? No hay. ¡No habéis novedad! Si, pero te has cogido la fresca, ¿viste? Vamos a venir a ver con Lila. ¡Joder, que, que vende otra vez en el mundo diría que yo en mi bajo. ¡No diría que yo en mi bajo! ¿Viste para ir a Fiestuki? ¡Contesta! Me llevo al menor de tu padre. ¡Puedo contestar! Tant. ¿Vale estaba tan emocionada por la noche? ¿Qué es lo que necesitamos más pedirle a los papás y buscarle a los papás? Bueno, no es mi turno hacer el baño ¡Muy bien! ¡Practica! ¡Practica aquí! ¡Practica! ¡Muy bien! ¿Cómo se hizo? ¡Tamboy bien! ¡Practica! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Stop! ¡Ey! ¿Quieres compartir mi blanca? ¡Ey! ¡Gen! ¿Quieres... ...que tiempo? ¡No es malo! Recuerda... ¡No seas demasiado cansado! Vamos, vamos a mirar el cuadro de... ...bueno, el cuadro de Leonera, mejor dicho. Voy a decir Leonera, pero digamos... ...y si me equivoco... ...pero no. ¿Cuántas veces lo he visto? ¡Ey! ¡Ey! ¡Dia! ¡Dice que quieras tirarte a Murphy! ¡Vala! ¡No es malo! ¡Ey! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡Toma para entrar en el mood... ...por el momento... ...que tengo que tener que conectar el móvil... ¡Eso sería malo! ¡Tat would cut my arm off if I got a Tat like that! ¡Eso sería malo! ¡Eso sería malo! ¡Eso sería malo! ¡No! ¡No! ¡Vale vamos a sacar Cupirray! ¡Gracias Daniel! ¡Suscríbete este don, siempre! ¡No! ¡Suscríbete el Cupirray! ¡Es un poco chulo! ¡No te quiero dibujar! ¡Si me siento dibujar! ¡En el mapa! En la que era paz, que sí. Voy a con R. Vale. Voy a dibujar. Voy a dibujar. Hace mucho tiempo desde que he dibujado mi habitación. Hmm, muy bien. Pero puedo añadir más detalles si quiero. Hace mucho tiempo para tomar la pina, hermano. Voy a dibujar el barco. No. 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 ¡Buen trabajo! ¿Vale? ¿Vale? Me ha dado un trofeo. En el tren de Chloe, cuando se ve una foto, me ha dado un trofeo. Y cada capítulo era 10 fotos, 10 trofeos. Incluso en el tren de Chloe... ...está con la misma. Pero con dibujos. Se ve como un trofeo. Nunca haré Varsity a este punto. Creo que sé qué pedirle a Navidad. ¿Vale? ¿Vale? Un poco de robo. Debo practicar en lugar de colocarlo aquí, pero parece muy raro. Mi papá quiere que me mantenga este tronco como backup, ¿verdad? ¿De acuerdo? No estoy seguro que Daniel está listo para ser un tío. Oh, hola Gunther. Desculpe, te quedas aquí. Ok, vamos. Vamos a ir aquí. Primero de María. Buena cosa que mi boss tiene una sensación de humor. Un poco. ¿Qué ha dicho? Desculpe, Lila. No soy un tipo de tipo de selfie. No tengo una foto. Me han hecho dos páginas en el botón. Me han publicado un selfie o algo. Adelta con el botón. Ok. No seas un stalker, Sean. Es muy fácil publicar una foto. No olvides que te tomen. Oh, man. Esto va a tardar. ¿Quieren que me pagar por eso? Estás descargando una película. A 1080p. Blu-ray. Hombre. En realidad, Blu-ray RIP. HD RIP. Eso sería HD RIP. Aquí, ¿qué es? Guldland 1773. Está privado a behind. Descargando una película, ¿eh? Mal hecho, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Tira! 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 No, Dios mío! ¡Perdad! ¡Maldito! Me encanta trabajar este weekend. No, no, mira. No, no, no. ¿Cómo alguien está descargado? Aprocamos capturados por un viejo malo. Pero fue un gran abril. Bueno, aquí. Este fue un gran dia tan genial. No puedo esperar para volver a salir de ahí con la compañía. ¡Feliz! Aún tengo como 10 libros en la serie. No voy a terminar hasta los 20. ¡Vamos! ¡Aprende! ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ok. ¿Qué haces ahí, Dr. Frankenstein? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. he 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 damn the guy never stops working buah y me ha fatto un mille caminos y me targo will dad actually take us there one day doubt it he was so proud to get that he should be alright dad where do you put the blankets well why 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 i can't believe dad actually asked me to tag up this wall well of course yes daniel too he that that you sean yeah yeah don't get too excited kid you're making me nervous hey hey since you're creeping around up there can you pass me the wrench in the top red drawer over there sure can do i 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 ¿Por qué no escucho yo bien? 16, esta es ¡Bueno! 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 Este es de 18 Tiene la punta negra, pero el 18 no es 16 ¡Bueno! Porque el otro no lo calla, ¿no? ¡Esta es de 18! ¡Bueno! Este es de 18, alguien que no busca el 18 ¡Bueno! 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 Just want to get some, uh, some Halloween crap and stuff. Well, then you definitely don't need the $40 I was going to give you. $20? That's it? You can buy a lot of Halloween crap and stuff for $20. Unless you're lying your ass off. Remember, no eating candy and driving. You got it? Tell Lila, too. You hear me? Yes, sir. Just be careful. It's all I'm asking for, okay? I know what kind of crazy shit kids can get into. Don't worry. We got smartphones and stuff. We can call a ride if we need it. And I can always text you. I try not to. Or, you know, you could have sent my friend requests on Facebook so I could keep an eye on. Oh, my God. Okay. I have to go. Thanks, Dad. Hey, hey, hey. Not so fast, Shiny boy. Don't you think your papito deserves a hug? Oh, my God. Okay. Have fun. But not too much. I won't. Promise. Bye. Love ya. I love you too, hijo. That's a pain in the ass sometimes. But he's awesome. Bye. 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 Ah, sí, he intentado leer eso. No, 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 no. Aquí está. Estoy seguro que el papá no me perderá un blanco por la noche. Parece que tengo todo. Mejor empiecen todo. Prepara la mochila. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. Pero no. No. Gracias por ver el video.